Mis días a tu lado nunca han sido grises Me gustan tus colores, todos tus matices Andar por tus silencios y poder sentirte No sobran las palabras, somos tan felices Yo vivo amándote, mirándote, deseándote Pensándote, soñándote, adorándote Tu amor me lleva hasta el pecho Y no puedo bajar como misterio da miedo Pero yo no me voy a asustar Lo que siento viene de adentro Todo lo que siento por vos Lo que siento viene de adentro Todo lo que siento por vos Antes de tenerte no estaba muriéndome Pero ahora estoy viviendo y de qué manera Teniente entre mis brazos, es mi vida entera Malió la pena el tiempo que duré buscándote Mirándote, amándote, deseándote Pensándote, soñándote, adorándote Tu amor me lleva hasta el techo Y no puedo bajar como misterio da miedo Pero yo no me voy Tu amor me lleva hasta el techo Y no puedo bajar como misterio da miedo Pero yo no me voy a asustar Lo que siento viene de adentro Todo lo que siento